Déjame empezar A ver, bueno, ya estamos directo Saludos, 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 saludos Todavía no empiezo, no, todavía no empieza esto No, no, no he empezado directo A ver Saludos, 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 saludos a todos Saludos, empezamos esto, señores Saluden al manco gameplay que está conmigo, Chapote Pro Lo más duro que es de la usina, lo habrá Saludos a todos, empezamos, señores La hora de la verdad, gameplay de serie X Vamos a ver si sorprende la nueva generación Si será un brilli brilli o qué será, señores Muchísimas gracias Saludos a todos los que tengo aquí Todavía no me dicen cuántos son Pero sé que hay muchos Saludos a todos, José, Franco Girver, G4, Gworth, Aregeni ¿Quién tengo aquí? Mikami, Manu Profire A todos, Lando, Eric Warren, Agente Venom Ya me perdí, son muchos Bueno, no son tantos, veo aquí que son 33 espectadores Saludos a todos Saludos Thomas, Valle, Steven, veo por ahí, FBI Fernando, saludos a todos The Pool, Diego, Canal Bandico Bueno, son muchos, son muchos, son muchos Saludos señores, ahí habrá un gameplay Mientras esto empieza, no se desesperen Empieza esto dentro de unos 28 minutos Pero vamos a ir hablando, vamos a ir a ver que vamos a ver hoy Hoy pueden haber sorpresas Y hoy pueden haber cosas interesantes Aunque este mes, que vamos a ver hoy, que vamos a ver hoy Tú quieres saber que vamos a ver hoy, la octava maravilla Expo Serie X Saludos, Javier Mejía Saludos, ya veo un troll ahí, un tortor Tortor, no te queda mucho aquí, si sigue Saludos señores No se puede bloquear, señores Con esta pandemia no se puede bloquear Saludos, Pablo Saludos, Diego Hey, mi gente Ya está descargando Red Dead Redation 2 Lo estoy descargando en el Game Pass Descárguenlo No está para PC Red Dead Redation 2 Una lástima Claro que no, tú estás loco Está en Piquet y Steam Lo van a poner en PC para que no se venda Claro que yo soy dominicano, Steven Ahora que tú te enteras ¿Cómo yo me llamo? Chapote Pro Saludos Gonzalo, saludos Saludos Gonzalo Davide, saludos Kepox O Kepox Saludos Saludos Get Point Fernando y a todos los demás Bueno, Jonathan, saludos Seu, saludos El Control Elite Serie 2 Serie, ¿Cómo es? Serie 2 ¿O está bien? Ching Kong Ching Kong Todavía no empieza, está ahí Ni siquiera ha iniciado Así que para que vean una foto ahí Muchísimas gracias FBI 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 Toma dos más El VH FBI 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 Que yo soy ex-boxer Yo no soy de nadie Dilo ahora papá Porque hay tanto hito No Porque como tú lo hagas Que estén pendientes Saludos desde México Saludos Mario Saludos Hobby Plays Bueno, señores Veremos Assassin's Creed Valhalla Veremos Cyberpunk Corriendo en Serie X Veremos unos cuantos videojuegos más Creo que El nuevo Ghost Recon No, Ghost Recon no es Rainbow Six También Habrá un nuevo No, Rainbow Six Sí, hay un Rainbow Six Quarantine Si no, hay un Rainbow Six Un modo o un nuevo Rainbow Six No sé Yo vi algo Quarantine Algo así, no sé Yo no creo que sea un nuevo juego Porque ellos le están sacando mucho dinero a este Sería un modo Una arma No sé Tal vez una versión No sé Pero yo creo que sí Tal vez haya Deadland 2 Es de Ring También puede ser Sí Es el mismo Quarantine Podemos Yo creo que habrá de todo un poco También lo anunció Tú sabes Tú sabes Qué juego Si sale un Gameplay va a ser El boom De esto El Fable No, no Cyberpunk Se va a enseñar aquí Yo creo que sí Se va a enseñar aquí Si se llama Un gameplay de Fable Va a ser No va a haber No va a haber nada No va a haber nada De Fable ahí Eso era para Julio No habrá nada De nada De Xbox Game Studio Olvídese de eso Hoy no Tear Party Tear Party Nada más Nada Eso es todo lo que habrá No habrá nada Saludos Cazador Gaming No habrá nada De eso Olvídese de eso Olvídese de Halo Nada de eso Solamente habrá Videojuegos De terceras compañías Podremos ver aquí Hasta FIFA Cuando viene a ver Y si ellos enseñan Un gameplaycito De algo de ellos Tú nunca sabes Para sorprender De sorpresa Tú nunca sabes Es que no Ya ellos lo dijeron Claro Todo lo relacionado Con Xbox Game Studio Tal vez No sé Pero Ellos lo tienen ya Para Para dejar la gana Para el próximo insight Tú no crees Como enseñaron algo Un poquito Como El otro insight Viendo esto Así que Marco Saludo Marco Puede ser Backman También Sí Porque Este Supuestamente Se iba a presentar En los de Game Awards Luego se pospuso Luego para el E3 El E3 se pospuso Entonces yo creo que Sí Microsoft Tal vez lo presentaría Minecraft No Ese lo veremos Con Xbox Game Studio Muchísimas gracias Sergio Cruz Muchísimas gracias Sí Yo juego en todas Las plataformas Lo con tu hermano Juega en las cuatro plataformas Claro que sí Sí Yo creo que Yo juego El juega Sí El jugador El lavador Él es pilero Pero él juega en todo Él es pilero Por lo juega en todo Con mucha honra No No Ex pilero Porque encontró Que tengo A todos A mí No coge pila Ex pilero Hola Lolo Vladimir Saludo Ariel Saludo Gracias Gonzalo Muchísimas gracias Gonzalo Por la donación Muchas gracias a todos Porque habrá Como a mí no me dona El que El que no esté suscrito A mi canal Por favor Pasa a mi canal Claro que se suscriba Al canal de Jordi Ahí está el link Chapote Pro Chapote Pro Pronto empezará a ser directo Ya cuando Deje de robarle El internet A McDonald's A McDonald's Pronto va a ser directo Porque ahora McDonald's Tiene internet De McDonald's No puede hacer directos Pero pronto Boxwager Boxwager Sí Tengo el unboxing Ahí en mi canal Saludos Lo encontré De casualidad Lo encontré Porque no está En ningún lado Y quedaba uno En la tienda No tengo Twitch Todavía Lo he pensado Tal vez Me haga un Twitch Pronto Pero no sé No Soy muy Muy fiel a YouTube Soy como muy de YouTube No sé Twitch no lo sé Tal vez Quien sabe Dice que el control Tiene problemas Pero a mí no me ha dado problemas El mando De El Elite 2 Muchísimas gracias Sí Wow Chael Chael Muchísimas gracias Chael Así te llama Chael Yo el Chael Le digo como el del alfa El productor Chael Y el Chael XX Chael Muchísimas gracias Chael Chael Muchas gracias Y a todo lo que me han donado Muchísimas gracias Señores Leo Rodríguez Saludos Señores Pronto vamos a empezar 20 minutos Y esto empieza Veremos Si empieza a moverse Esto Vamos a ver Si empieza a moverse Iré viendo Por ahí Cada vez Cada vez que dicen algo Dice que de ex Dice que oh Se da problemas Y yo lo compro Nunca me ha dado problemas Estoy haciendo mi navidad Y mi navidad Muchas gracias Si te llamas a mi canal Si te llamas a mi canal Chael Chael Muchísimas gracias Chael Muchísimas gracias Bueno señores Yo la verdad Ya se empieza a calentar esto Con tanta pandemia Con tanta cosa Por lo menos uno Se olvida de eso ¿No? Por lo menos los videojuegos No hace olvidar Y más la nueva generación Uno Disipa la mente Porque la cosa No está fácil La cosa no está fácil Pero Yo trato de De no hablar mucho De eso Porque Ya están cansados En redes sociales En todos lados Y bombardear También en youtube No Yo por eso Me enfoco en Dar mi noticia Y mi cosa Porque realmente No está Fácil la cosa Pero por lo menos Esto Hace que uno Se desestrese ¿No? Hablar de videojuego Pensar en la nueva generación Y todo esto Que por lo menos Tanto que se quejan De los videojuegos Y están ayudando Bastante En tiempos Tan difíciles Y tanto que se marginan Los videojuegos ¿Eh? Son como una terapia Xenover Xenover Blakes Saludos Es como una terapia Es como una terapia Es loco De tanto que lo atacaron De ser pilera Se pasó a cucarachero Porque era más Juega Juego de Playstation Ahora Es loco No Lo que pasa Que yo tengo El God of War Tenía ¿Cuál era? Fue el otro Ah Spider-Man Fue que lo compré Nuevo Lo compré Entonces Final Fantasy 7 Final Fantasy Creo que después Desde No sé Tengo que jugar Final Fantasy 7 Tengo que jugar Final Fantasy 7 Por ahí tengo también Heroes Tactical Entonces Y por ahí también Halo Quiero jugar Halo Reach También Que quiero empezar Hay muchos Hay muchos juegos Hay muchos Mira antes Para que ustedes vean Como es la vida Antes No habían tantos juegos Y había mucho tiempo Antes Yo tenía pocos Videojuegos Y tenía tanto tiempo Y jugaba un videojuego Me lo pasaba Y volví Lo pasaba Lo terminaba Y ahora tengo tantos juegos Te regalan juegos Donde quiera Y no hay tiempo Lamentablemente Ahora hay un montón De juegos Y no hay tiempo Y antes Había muchísimo tiempo Para todo Pero no había videojuegos El gameplay El director Viene con subtítulos El que vamos a ver Lo viene con subtítulos Juega Doom Voy a esperar Que baje Doom Eternal Yo lo estoy jugando Doom poco a poco O sea Es que Doom Yo tengo Una dificultad Tengo una dificultad Que está difícil Pero eso me está tomando Cuando me matan dos veces Muchísimas gracias De Rusia De Rusia Gracias Putin Tienes un nombre raro Pero te diré Putin Gracias Muchísimas gracias Production Es un nombre Sabe Production Claro que lo compraré Cyberpunk Esos son juegos Que También de Lassofaz Voy a comprar Ahí Si veo anime Pero no me gustan Los anime de hoy en día Los anime de hoy en día No sé Dependiendo del anime Pero no me llaman mucho Hoy en día Javier Muchísimas gracias Javier Mejía Muchísimas gracias De verdad De corazón Los siete capitales Como los siete Los siete pecados capitales Black Clover One Piece Que más No me acuerdo de los otros Yo creo que ya Esos son Pero yo recuerdo Que tuve One Piece De que tu eras un niño Y todavía ¿Sabes cuándo está One Piece? Desde 2000 Desde 2000 2000 One Piece Tiene como 20 años Ya One Piece Tiene como 20 años Ahí empezó la musiquita Ya Empezó la musiquita Pero vamos a quitarla Porque hasta eso Le ponen copyright Y los descarados Eso Deja a ver Espérate Deja a ver Lóbalo abajo Por aquí Lo voy poniendo Despacio En 15 minutos Empezamos Señores 15 minutos Lo voy a poner ahora Para que lo vea Loco Loco Estoy planeando Con unos amigos Para regalarte El Xbox Series Diablo Diablo ¿Quién fue que dijo eso? Yo no lo vi El Body PR Oh Espérate Yo cojo de todo Yo no importa Yo lo que Si les regalas Esa es Que lo coja más Le ponen la mano a la PC Ni a la Play Muchísimas gracias Jorlis Rodríguez Yo creo que Es Jorlis Rodríguez Muchísimas gracias Gracias Sí, dominicano 100% dominicano Representando la bandera Creo que Link Gamer Activo Saludo Link Gamer Saludo a todos Señores Ya está empezando Mírenlo ahí Para que no se me desesperen Mírenlo ahí 14 minutos Y lo voy dejando así Lo voy cambiando Para que por lo menos Vean un gameplay Vean ese videojuego Este videojuego es Forza Horizon 4 Un juegazo Eso era yo jugando la demo Probando la demo Me encantó Lo tengo ahí El videojuego Pero lástima Lo iba a jugar Pero el OBS No captura No agarra el videojuego No sé por qué Pero por eso No lo empecé a jugar Pero ya lo tengo ahí Descargado Pero lo podrán ir viendo Mientras tanto 13 minutos Señores 13 minutos Que viene lo bueno Ahí habrá subtítulos Para que no me digan Locan Traduce Ahí estarán los subtítulos Ahí lo podrán ver Los subtítulos De estos señores Bien vamos a seguir con esto Para que no se quejen Muchísimas gracias Asemejía Muchísimas gracias Con todo Contará unos 500 dólares De verdad La serie X Con todo lo que me están donando Voy a comprar Muchos videojuegos Para traerlo fresquecito Al canal Dime La serie X Contará unos 500 dólares De verdad O 600 Por ahí Ninguna consola Va a costar 600 Nadie va a entrar A la barrera Sony Nada más Lo hizo Y no creo que lo vuelva a hacer Nadie lo haría Volver A la barrera De 500 Yo creo que 500 O 550 A mí me dicen Si ponen una opción Mil dólares Y te la mandamos Todo el tiempo Dos mil le doy Tú estás loco Como vos Estás loco Saludos Pedre André André Te diré André Rápido André Ya yo saludé a César Yo no saludé a César O sí No me he dado cuenta Si saludé a César César Si no te salude Disculpa Adonis Saludo Adonis Saludo Adonis Señores Empezamos En Yo estoy emocionado Mucha gente me dice La coño Espero que tú te emociones Cuando Sony Yo me emociono en toda Yo me emociono Todo lo que tenga que ser videojuego Yo me emociono Todo Porque prácticamente Eso es lo que me gusta Con un cucarachero Cucaracha más Saludos Elvis Mix Carlos Saludos 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 Daniel Aquí estamos Estamos activos Leonel Saludos Nero Saludos El desconocido Saluda FBI Otro FBI Yo me coño O me hago lento Graciel Saludos De Master Game Saludos De Sins 10 O Sins 10 Saludos Voy saludando así a gente A ver Osvaldo Saludos Carlos Carlos Martínez Saludos Master Pokémon Saludos Jordan Saludos El Manco de Jiren Y tenemos a Fernando Y a Julio César Y a todos los demás In Gamer Y Blasters Y ya Vamos a ver Saludé a muchos Ya desisten Te saludé Chapote Manco Pro Peter Martínez O Peter Martínez No lo vi bien Lo vi así Shin Koopa Saludos Eh Dios mío Son tantos Son tantos Mr. Take No sé Mr. Take No sé pronunciar eso Abraham Saludos Gastón Saludos Suriel Saludos Dionis Saludos Luis Saludos Chelo Saludos Alex Saludos Armin Saludos Dios mío Son muchos Kendall Saludos Jesús Saludos Y ahí van los saludos Nicolás Veo ahí Veo Eduardo Venga Saludos a todo el mundo Señores Vamos a ver Quedan Diez minutos Diez minutos Vamos a dejarle un poco ahí Diez minutos Por favor espere Vamos a ver Sorpréndeme Serie X A ver que me tienes Vamos a ver Aquí Se va a despejar la duda Si Smart Delivery Te darán un videojuego Que se note Nueva generación Yo digo que prácticamente Va a tener algunas mejoras Mucha gente dice Que es un videojuego nuevo Pero yo creo que Un videojuego con algunas mejoras Aquí vamos a ver Si es verdad o es mentira Se va a saber Por ejemplo Con cuáles videojuegos Con el mismo Assassin's Creed Valhalla Se trata de ser alto tu cosa Que como tú estás Hablando de robots Te estás cortando Y mi disco dice Que estoy 100% bien O sea eres tú No eres tú No soy yo Porque a mí me va bien La conexión A mí me está yendo Muy bien la conexión Entonces Tienes que revisar Porque yo no tengo Yo lo único Que tengo abierto Es Ahí la Lo que es mixer Y nada más Está saliendo robot Y tú estabas bajando Un videojuego Y te dije que lo quitar El videojuego Te dije que quitar El videojuego Yo lo quito No hay traducción No hay traducción Ahí verán Los subtítulos Subtítulos Ahí lo verán Así que me ahorro Me ahorro eso Soy dominicano Carlos A ver Que más tenemos por ahí Es que se escucha bien Él se escucha mal Porque él Se pone a ver Se pone a ver No por A estas horas Y le va mal Y me quiere echar La culpa a mí Es en inglés Gracias Alan Muchísimas gracias Alan Gracias 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 Pero el texto Que dice Que pasa muy rápido Dijo chapote No se queda A ver Saluda Charlie De mejor Charlie Charlie de México Muchísimas gracias Charlie de México Muchas gracias Charlie Y la fábrica de chocolates Gracias A ver Que tenemos por acá Saluda al gran autor El gran autor Charlie De México El gran autor Charlie Y la fábrica de chocolates Vamos Ocho minutos Señores Les dejaré el contador Para que se desesperen Ahí Para que se desesperen Y vean Y no me Y no sienta que no Luego mostraré mi cara Ahora no Cuando tengo un setu Cuando tengo un setu En condiciones Ahí yo Ya me verán Ya me verán Gracias a lo que se está Gracias Juan saludos Gracias a lo que se está Suscribiendo a mi canal Que me está llegando La notificación Aquí que se está Suscribiendo a mi canal Muchas gracias Muchas gracias Suscríbase Que el manco juega Fortnite Juega Call of Duty Juega de todo Juega videojuegos También para un jugador Suscríbase Que pronto Dejará el internet De McDonald's Saludos Andrés Desde Colombia Dice Grande Grande Tú también Grande Todo lo que están aquí Muchísimas gracias Ya somos setecientos Y me honra Tener a setecientos Aquí Realmente Por confiar en mi José Saludos José Cruz Saludos José Aura Saludos José Aura Cacuevaca José Aruz No Aruz No sé tu apellido Es raro para mi Eh Rolando Saludo Zapata Muchísimas gracias Señores Empezamos En siete minutos Comprarían Si vi el nuevo personaje De Apex Iba a hablar de eso A ver Que dice aquí Gracias Sergio Cruz Chávez Comprarían Las consolas Y dar una experiencia Personal Muchísimas gracias Saludo Andrés Saludo Claro que saludo Cáceres Andrés Cáceres Saludos Victorino Saludos También por ahí Veo a Santiago Ale Saludo a todo el mundo Yo saludo A todos señores Cris Saludo Cris Superdog Odoje Saludos Fantasma Gracias Saludos Raciel Yo saludo a Raciel Hace tiempo Y a Wario Software Saludos Games Wario Software Games Gracias por la donación A lo con ¿Quién me donó eso? Valentín Saludos Para un jumbo Para una jumbo Se pasó Disfrutad de los juegos Gracias Anteros Gracias Anteros A ver Tengo una llamada A ver Tranquilas Hello Sí Lero ¿A quién usted llama? ¿Está equivocado? Oye Pero la gente Te llama equivocada La gente Te llama equivocada Y te dice ¿Qué me habla? ¿Quién me hablas tú? Eres tú Que me estás Me estás llamando ¿Qué me estás llamando? Bueno señores Empezamos en cuatro minutos Vamos que estoy emocionado Me llama Saludos a las romadas Me llama él a mí Era Era Dice que es Sony llamándome A la voz Jack Yo dije Me llamó el FBI Jack Me dijo Lo compara el directo Te estás cortando Ángel Vargas Saludos Saludos Señores vamos 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 Cinco minutos Menos de cinco minutos Esto empieza Vamos Vamos Que empiece la nueva generación Que empiece esto señores Ojalá No decepcionen Quiero ver cosas interesantes Vamos 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 con todo señores Saludos de Panamá No vi quién era Iván Mejía Lo vi por ahí Vamos señores Cuatro minutos Ya estoy ansioso Me están sudando las manos Luego que me llamaron Yo dije ¿Quién me está llamando? En un momento como este Mateo Saludos Omega El fuerte re Saludos Jesús Vi por ahí Vamos señores Empezamos Wow Muchísimas gracias Carlos George A ver Adonis Gracias también Vi por ahí Adonis Tabárez Gracias Lo con Debate presidencial El penco no va Te lo digo yo Solamente te digo eso El penco no va Porque pasaría vergüenza Señores Quedan tres minutos Quedan tres Rafael de Argentina O no dice Yo creo que era de Argentina Era Sony que quería sabotear el streaming Dice Rafael Dios dice Argentina Porque viaje de Argentina Tal vez así que se llama Pero es de México Muchísimas gracias Vamos señores Tres minutos Esto como que pasa lento Saludo Gaby Ghost 007 Saludo Mauricio Saludo De nuevo Muchísimas gracias Jorlio Jorli Rodríguez Muchísimas gracias A todos Por la donación Dice A ver De Buenos Aires Me saludan A ver Quien me saluda De Buenos Aires Bueno Pasó muy rápido Pero bueno Si lo vuelves a poner Te saludo Dos minutos Wow Estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando Vamos Acuma Saludos Giro López Saludos Muchísimas gracias Rivera Giro Yo creo que Giro 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 López Rivera O Giro O Ciro 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 Vila Lo vi bien Ciro Ciro Muchísimas gracias Ciro A ver A ver Se me fue esto Va a presentar Peximand 2 Tal vez lo presenta Peximand 2 Quien sabe Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Dios mio Ya estoy sudando Ya estoy sudando Está subiendo La temperatura Bruno Bruno Saludo Bruno Saludo Bruno Juan Olivo Saludo Juan Olivo Ronald Yo creo que lo saludé Frank Saludo también A Frank 69 Parece que le gusta La posición Saludo Frank 69 Tenemos aquí A Usgo No Voy a entrar ahora Voy a entrar ahora Disculpe Lo voy a quitar Está bien Tú entras ahora Saludos Mendes Edi O Edis Mendes Vamos señores Vamos un minuto Un minuto Que esto empieza Vamos Vamos Hay subtítulos A mí no me estén Diciéndolo con Jaime Saludo Jaime Duende Estoy de problema Luego que te corta No soy yo Ellos me dicen Que yo me escucho bien Ellos dicen Que yo me escucho bien Jaime Saludos Vamos Esto va a empezar Vamos a quitar la música Sí pero el disco Es diferente Y es diferente Bruto Espérate El disco El disco Mío Está full Está la La señal A por ahí Entonces Que tú quieres Que no puede hacer nada Loren No lo vi A quien me dijo Que lo saludara A ver Pasó muy rápido Si me dice de nuevo Y te puedo ver Te saludo Chelo Saludo Veo un chelo Ahí Alexis Veo por ahí Señores Empezamos Empezamos Señores Que empiece esto Donnie Saludo a Donnie A Juan Veo por ahí Saludos Brian Creo que vi por ahí Dennis Empezamos 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 Que esto se ponga grande Que vamos a empezar Señores Que empiece esto Vamos 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 Y ha empezado Esto Ha empezado esto Pantalla grande Pantalla grande Dame pantalla grande Empezó esto Quito la música Quito la música Subo esto Segundo 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 Uff Ay Dios mío Estoy nervioso Vamos Ahí Ahí el sonido Aaron Greenberg Aaron Greenberg Está tomando tragos Vamos 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 Aaron Greenberg La octava maravilla Mi gente La octava maravilla Fuego ladronazo Saludos Cristian Muñoz Ahí lo subí Y lo subí Ahí está bien Tiene su título 1,150 gente Mira Los niños Vas a mi canal Escribete a mi canal Y estoy muy impresionado Con la ingenuidad Y la creatividad Que han mostrado Para llegar a algunos De los desafíos Suiza Reino Unido Canadá Estados Unidos Y la producción Y la producción Y la producción En nuestra gran linea De juegos Y así Estamos emocionados Que comienzamos Unlevar Gameplay De nuestros Estudios Empezando en Julio Incluyendo Algunos De nuestros Estudios Como Double Fine Ninja Theory Y Obsidian Yo quiero ver Juego Quiero ver Juego Buenas Rafael Saludos PC Master Race Julio Señores Julio Xbox Game Studio Julio Están trabajando Ahora Por eso Se retrasa Porque tienen Que trabajar En juegos Desde su casa Lo dicen Por eso Por eso Se va Julio Vamos El logo El sonido Ahí empezamos Wow Que lindo El sonido Wow Vamos Vamos Gameplay Vamos 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 a ver Saludos Que es lo que Vamos Every game You are about You see It's been Optimized For Xbox Series X Todos los videojuegos Que vamos a ver Están optimizados Para Xbox Series X Todos los videojuegos Que vamos a ver Aquí Están optimizados Vamos Ya Play 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 Robocop Robocop No, no, no Robocop Parece Tiene trazado de rayos Tiene trazado de rayos Parece Si Yo creo que tiene trazado de rayos ¿Cuál es ese? No sé Vamos a ver Tiene trazado de rayos Miren el trazado de rayos Funcionando Titanfall 3 Sería No creo Si puede ser Titanfall No 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 sé No Espada No Qué raro Arma Y espada Oh my god ¿Qué juego es este? No sé Titanfall 3 Dice por ahí Pero no sé Crisis 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 No Crisis Se vería mejor De ahí No creo Que sea Crisis What the fuck What the fuck ¿Y esto? El carro de volver al futuro No entiendo ¿Qué es esto? Crisis Titanfall 3 ¿Qué sería? Es una mujer Es una mujer Infinite Infinite Oh es un buen nuevo videojuego Ninguno Era perdieron todo Perdieron todo Es un nuevo videojuego White Bright Que se yo Que no lo leí Created from the ground up Se veía bien Se veía contrastado de rayos Studio en China Se veía contrastado de rayos Y Their nightmares Una nueva IP Nueva IP Usando el poder Para optimizar Their games The way they want La combinación Me gustó No hay resoluciones Crazy framerates Raytracing Pero hay raytracing Pero es también Es genial ver El apoyo de los partners Para Smart Delivery Enseñando que los fans Solo tienen que comprar El juego Una vez Para disfrutarlo En cualquier sistema Que se hagan O sea En el futuro Smart Delivery Entonces En los próximos 25 minutos Vamos a debutar Just una slice De los mejores Nexgen Games Que puedes esperar De nuestros partners This holiday And early next year And because we read The interwebs Everything you see here Will highlight The in-game experience With actual gameplay Captured in-engine To give you The best sense Of what to expect When Xbox Series X Launches later this year Relax And enjoy The fondly dreams Being powered by Xbox A ver World Premiere Nosotros los pileros Nosotros los pileros Vamos a tener Slayos Slayos Mira Es para dejar Ver este juego ¿Qué juego? Si yo estoy Adelantado No, ya empezó Un juego De carro De auto Ah, pero yo te veo Otra vaina Loco Coder Master Coder Master Este juego es Creo que otra cosa De Dirk No, ya empezó No, ya empezó No, ya empezó Porque yo tengo Otra vaina Porque yo no me gusta Y no me gusta Eso es un pro Adelántala Dale a F5 Gris, sería Gris No es Deer Ellos dijeron Que no era Deer Yo creo que no es Deer Yo creo que no es Deer Deer 5 Deer 5 Deer 5 Oh, bien Deer 5 Oh, Deer 5 Me gustaba el 3 Con el Gincana Y todo esto ¿Qué es esto? Software FBB Software Vamos a ver Es porque en paz Ese juego no tiene Mucha gráfica Porque es Intergeneracional El Deer Es porque en paz Ese juego Y esto ¿Qué es? Se ve impresionante Embarazado Parece Alien Sí, algo de Alien Sí, parece algo de Ah, es Alien Un juego de Alien Nuevo Voltaje No Es raro Creo que sí Alien Sí, parece Alien Es raro, ¿no? Sí, parece un juego de terror O algo así No, es un Indy No, no sea Alien No, no sea Alien No, no sea Alien Parece algo extraño Parece como Alien Se inspira de Alien Pero WTF f**k ay dios SCORN 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 con un sello no se que quiera decir eso pero bueno WARFREMIER WARFREMIER vamos allá aquí sin mucho blablabla de una vez vamos al grano Gameplay en Xbox Series X decía ahí abajo vamos a ver Gameplay todo está corriendo en Series X Smile Delivery Smile Delivery también va a tener un videojuego de nave creo que es no de aviones no de esos naves vamos a ver si ya se puede salir de la nave pero no de esos naves que ha venido caminando ahí sí pero esa acción ver Gameplay Deja que el juego salió en el Game Pass de PC ¿Cuál? El machine, el desrobó, es el sitio que salió en no sé mucho Yo lo veo ahora Ah, parece que de nave, nada más un videojuego ahí como de naves Habría que ver Mario Gala EverSpade Se llama Cron, Cron, no sé cómo se llama No, Curbs Curns, 2021 Rise as one, Rise as one Seguimos, World Premiere, señores What's up everybody, thanks for letting me crash the show This is Patrick Mahomes, quarterback for the Super Bowl champion Kansas City Chiefs I hope all of y'all been staying home, staying safe, playing a ton of video games together But hey, I'm here because I have a privilege of telling you this Madden 21 is coming to Xbox Series X And I can't wait to get my hands on it It's been a journey that's older than me And I was lucky enough to be a part of it this year Like they say, you have to know where you've been, to know where you're going to go Vamos a ver Maiden La evolución La evolución de Maiden, así empezó Fútbol in your hands Así que ya lo poneme para que la gente ve el salto Sí, solamente es verdad, en México lo juegan mucho y en Estados Unidos El FIFA del americano Los raperos americanos, los raperos americanos juegan mucho este juego y en Expo aquí En USA, todos juegan en Expo Brady's going to try and throw on Thurndale He's going to fire on D, play around Esa es la evolución Lo sigo viendo igual, todavía no Ah, el nuevo nivel, ¿cuál es? Ah, el dex level Todavía no me sorprende Hay tantas noticias de Madden 21 que viene pronto Y el juego no es sólo acerca de lo que puedes ver Es acerca de lo que puedes ver Es el juego, es el juego La real Se está parando el directo Yo estoy en Twitch, mi hija me va a venir en Twitch Se está parando, ¿qué pasó? A ver Se fue Yo no sé ¿Y por qué se fue el directo? Yo no entiendo No, el directo está, el directo está, la gente que se está yendo No, el directo entró ahora, pero no está El directo se pausó Yo lo veo ahora del directo Ahora entró, pero se quitó, no sé por qué se quitó solo Ya entró, ya entró, ya entró Si se ve, yo estoy viendo, creo que se está yendo, la gente se fue, se fue como mil gente Oh Está bien Otro juego, otro juego Smart Delivery No sé cómo es este error Paradox Paradox Interactivo World Darkness World Darkness Yo sé estudio El NFL aburrió a tanta gente que se cortó el directo Se fue pila de gente, wow Se fue pila de 300 Yo, su huevo Tú sabes que ya había como mil 700 y ahora hay 800 Un segundo boom Ah, ya Que juego más extraño El segundo Un asesino Un Joker, es un Joker ¡Adiós! Veo que son vampiros Sí, vampiros ¡Vampiros! ¡Ay, sí! ¡Un juego de vampiros! Está bacano el modo ese del flop, la jugabilidad Un vampiro, ¡Oh! ¡Mira interesante! Vampire ¿Hay un juego de vampiros ya? Sí, porque el vampiro no me gustó mucho, yo lo tenía No, la segunda entrega, mírala ahí ¿No es la continuación? Sí, yo creo que es la continuación Sí, ¿no es la continuación? Sí, esa es la segunda entrega, ¿verdad? Del primero que salió Seguimos, World Premiere Ah, Aaron Oh, Aaron ¿Qué tal have you done? Smile Deliveroo Get a fucking pass Ahí va a estar, ahí dice abajo Los juegos que son Smile Deliveroo Lo que van a salir, Get a pass Sí, pero lo va diciendo tú porque los textos los tapa No puedo verlo bien de mis sueños Estuve con él en el camino Pero aquí, en este extraordinario No sé que estoy empezando Estoy a miedo de lo que significa Con un gráfico sí o sí o algo así, no sé 深o dentro, ruedas de cosas que no he olvidado ¿Nos también serán olvidados? ¿Qué encontraste aquí? A ver si Core of the Sea WP, seguimos Señores, espérense que todavía estamos empezando Otro videojuego Oh, vamos a ver si no es una cinemática Este es, o fue, el ascent grupo de Metropolis Como tú, la mayoría de las personas han cometido su vida toda para llegar aquí La mayoría de personajes jugables son chicas No se han dado cuenta, la mayoría son chicas O'Fellas ha cerrado Si el ladrón es verdad Los equipos corporales ya estarán moviendo Se ve interesante Pero me gustaría ver algún lugar Parece como en el cyberpunk Mira, parece un tipo de cyberpunk Sí, sí, sí Es un tipo de cyberpunk Sí, sí Sí, sí 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 Es una especie de ¿Qué sería? De escón Creo que es una especie de escón Se ve interesante Graficamente está bien para hacer un videojuego de ese estilo Me gusta Graficamente lo veo bien O una especie de Mass Effect No, no, no Creo que es una especie de juego de estrategia Eso es lo que puedo percibir Eso es lo que puedo percibir Ah, no, es en tiempo real Mira, a veces Sería bueno jugar en los cooperativos Ese tipo de juegos The Ancient The Ascent The Ascent Bueno Ascent Tú me corriges Tú me corriges Seguimos, World Premiere World Premiere Seguimos Seguimos con los World Premiere Game Pass Game Pass Estarán Game Pass Lo vi Este estarán Game Pass Un simulador de embarazo Un simulador de embarazo O de, 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 de Si es como un E3 Esos son los videojuegos Los World Premiere Que iban a presentar en el E3 Lo han hecho aparte Lo han hecho aparte Y esta música Mela alcohólica Y esta música Bueno, la voy a bajar un poco Por si acaso Bueno, la voy a dejar Ya las donaciones que me dieron Me vale madre ya Las son las que hicieron Resolven solicitud Estamos muy emocionados de anunciar que estamos trabajando en el proyecto en cooperación con Akira Yamaoka, el componente legendario mejor conocido por la serie Silent Hill. ¡Silen Hill?! ¡Ah, que ellos se inspiraron! Yo oí Silent Hill y de una vez... Yo me imagino que los Sonyers le cogieron Silent Hill. ¡No! Le dio algo a los Sonyers. ¡No! ¡Silen Hill! ¿Qué videojuego es este? Si se ve así, se ve bien. No vi nada. World Premiere, hay cosas que todavía la enseñan así, de volada, ¿no? Smart Delivery. Smart Delivery va a tener este. Nanko Bandai presente. ¿Es Cyberpunk? No, no, no. Sí, claro. Hay muchas personas de Cyberpunk. Nanko Bandai. ¿Sabes por qué va a ser el último lock? ¿O la Sicyclicia? No, los pesos pesados van a ser los únicos. Oh, se ve bien el gráfico. La baña como el... ¿Cómo se dice? Déjate de joderí esto. Rosas con piernas. Plantas con piernas. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El de Switch? ¿Cómo se llama el Switch? ¿Cómo se llama el Switch? Es una especie de... ¿Se me fue el nombre del Switch? ¿Cuál era el de Switch? ¿Se me fue el nombre? Astral Shine. Astral Shine. Astral Shine. Es una especie de Astral Shine. Sí, mira. No, porque es un peleazo. Es un hack en Slack. Vea, ahora me gustó. Hola, Mr. Cronos. Ahora me gustó, por lo menos. No me parece, parece que es Astral Shine. Sí, Astral Shine. Pero que Astral Shine tú juegas con la legión y todo eso. Bueno, me pareció interesante ahora. Está muy bien. Los juegos son quimeras. Juegos japoneses. Juegos japoneses. Está buena la jugabilidad. Está buena. Sí, sí, sí. Me encantan los juegos de espada a mí. Y más cuando son rápido. Tienen poderes. Mírame. Se transforma... Está bien, está bien. Me gustó. Me gustó. Usa un reo, ¿eh? Crono y Nexus. Crono. 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 ¿Qué es esto? No me parece un barroyal. Ah, no. Yo cada vez que veo algo cayendo, creo que es un barroyal. Un shooter, vamos a ver. Hay muchas compañías nuevas que yo nunca había visto. ¿Eso es un tiranosaurio? No es. No lo hay. Estamos tiranosaurios. Un Turoc. Un Turoc. Un Turoc. Sí, parece un Turoc. Es verdad. Mira, me recordó al Turoc. Mira, sí, como una especie de Turoc. Hey, una especie de Turok Se puede ver Ray Trancing Se puede ver el trazado de rayos Ray Trancing Se le puede notar Second, bueno Le hubiese puesto Turok Futurista y la gente de una vez se lo compra Una especie de Turok Ay, I'm Turok Yakuza Eso es Yakuza Yo creo que es Yakuza Dragon Algo así Yo creo que lo vi que lo anunciaron para Steam ¿Cuánto es Yakuza Dragon? Algo así que se llama Yakuza Dragon Algo así, no sé Tiene que ver con Dragon Se ve mejor este Yakuza Gráficamente como que lo veo mejor Sí, se ve mucho mejor gráficamente Yo lo veo igual ¿Tú crees? Yo lo veo mejor No sé O sea, que va a ser el trazado de Slayer Tu juego, no Ah, sí, ese mismo Este es El Yakuza Dragon No sé qué Light Dragon Light Dragon No, parece que este juego No tiene su título Y es cefada ah pues tu vas a hacer tu propia gama, estaba acá muerto porque tu vas a hacer tu propia gama ok, si yo quiero jugar uno porque si estuviese en español me gustaría jugar un Yakuza yo bajé de Game Pass uno de ellos y yo no vi que estaba ahí se ve bien, gráficamente lo veo superior a los otros yo creo que este Yakuza esta mejor para los demás, si Light Dragon, para Serie X señores Light Dragon tu sabes lo que Light Dragon, como dragón como que me gusta el dragón como que me gusta el dragón no como dragón Light Dragon, como me gusta Light Dragon, como como como, como Light Dragon, como como un dragón como un dragón, así como un dragón Hola Alfredo para Windows 10 para Windows 10 y Xbox bueno, aquí hay cosas de Xbox también no todo este, de Serie X si 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 estuviese en español sería un increíble si 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 sí es lo que es eso era todo no me diga que era todo si eso era todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el gameplay aquí vamos a quitarnos la duda sobre el smart delivery vamos a ver smart delivery pero verlo jugablemente pero te va a dar otra vez a ser creyente si se ve así se ve bien si se ve así se ve bien si se ve así si se ve así se ve bien por eso es cinemática hasta ahora todo es cinemática si se ve así se ve bien hay como hay gameplay cinemática hay como una mezcla a ver no eso es jugable ahí creo que esta parte es jugable eso ahí si eso es jugable ya ahí eso es gameplay se ve muy bien hay que verlo quiero ver un gameplay si es un gameplay se ve espectacular espectacular no me joda no me joda no me joda pongo gameplay se ve bien no lo haces juego ya se ve bien se ve bien el señal o dos ligado gameplay hay gameplay y cosas pero verdad no necesito ver un gameplay lo que se vio se vio bien pero necesito ver un gameplay está vitaminado claro le van a meter vitamina en el video que hemos visto que tengo literalmente cientos de preguntas para preguntarles pero antes de entrar a Valhalla ¿cualmente vio un nuevo gameplay de Assassin's Creed de la primera vez? no lo dice yo lo tengo lo dice yo lo tengo yo lo tengo a ver bien lo dice tú sabes que lo dice está lo mismo que tú puedes tener relaciones con el mismo sexo en Odyss que tú no sabías eso yo no tengo compañía fanboy así que esto fue un momento absolutamente brutal y pivotal en la historia que nos dio el nacimiento de la Inglaterra como se haga de Chogun es exactamente de Chogun se ve bien pero es un gameplay que hay que ver hay que ver si es cinemática o que es en el mundo de Assassin's Creed de la Inglaterra ok, entonces vamos a entrar un poco más en esto hay mucho que tomar en ese clip que vimos yo saw viking longships yo saw some muy mean looking axes previously we saw a hidden blade so let's talk about some of the key new features that you're bringing to the table with Assassin's Creed Valhalla yeah, so our hero Eivor is a viking raider who's going to leave the snowy mountains of Norway for the lush rolling hills of England propelled by the goal of settling their people and un héroe vikingo, pirata vikingo es un pirata vikingo montaña de Noruega Inglaterra eso gameplay, eso gameplay tú ves como me veis, eso gameplay hay hay parte de gameplay, hay parte de cinemática pero lo que la gente quiere ver eso es como jugable pero hay claro, la cinemática y el gameplay van de la mano porque claramente se ve muy diferente a la CGI que vimos en la comunidad los gráficos van por ahí se ve bien visceral, brutal tons de enemigo variedad dual wielding weapons tenemos un nuevo, fresh take en la progresión de jugadores vamos a ver, todavía queda no estos en la progresión de jugadores para dar esta fantasia increíble vikingo todo esto es música a mis oídos, gracias a ti muchas gracias este todo el show, estamos hablando de Xbox Series X estamos hablando de la siguiente generación que bien debieron poner gameplay debieron enseñar gameplay porque supuestamente era gameplay que vamos a ver aquí Siempre ha sido comprometido a nuevas tecnologías para apoyar las experiencias más inmersivas que posiblemente pudiéramos. Así que tener algo como un tiempo de carga increíblemente rápidamente significa que podemos eliminar alguna de esa fricción de la inmersión y crear un juego que es mucho más inmersivo. En Noruega y Engría Dark Ages son los mundos de respiración. Así que para poder apoyarlos a un potencial increíble. Solo hablar de los tiempos de carga nada más. Y adicionalmente estoy muy feliz de confirmar que también ofrecemos Smart Delivery. Lo que te permite comprar el juego una vez y jugarlo en tu Xbox One y Xbox Series X. Eso es buena noticia. Creo que para todos los fans de Assassin´s que van a disfrutarlo en la hardware que tienen ahora. Lo que quiero ver es la diferencia que habría entre uno y otro. Me gustaría ver la diferencia que habría entre uno y otro porque yo creo que le van a agregar unas ciertas cosas. No puedo esperar a ver más. Absolutamente, es mi placer. Solamente habló de tiempo de carga ahí. No, miren la diferencia. Miren la diferencia de un trailer y miren lo que presentaron. El juego es muy diferente. Se ve de ver parece una película. Muy diferente a los otros. Los otros van por ahí el gameplay. Miren la diferencia. Ya pasó el evento. Qué. No, todavía tú te lo quejo. No hay gameplay de Assassin's Creed señores No vimos gameplay Hemos sido estimado Pero hay que ver un gameplay Seria bueno ver un gameplay ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás Malik? Estoy haciendo genial Estoy emocionado para entrar en esto Ahora Dirt 5, obviamente el primer juego de la serie Empecemos con las localidades Porque el backdrop es un poco importante para un juego de carrera ¿Dónde vamos a ir en Dirt 5? Puede ser gameplay Pero sería mejor si vemos un gameplay Si no moviéndose Haciendo una misión Para ver todo detalladamente Y ahora que está hablando este Y ya esto se acabó No me digan que están repasando todo esto No me digan esa eso Y así señores Empieza el humo de la nueva generación Así empieza el humo Así La crema Ay ¿Dónde está Miguel Assassin's Creed? Bueno, este juego se ve bien Ahora viéndolo bien Sí Se nota la diferencia Claro que se ve bien Sí, se ve Hay gente que dijo que no Pero sí se ve bien Pero ¿Dónde está Miguel Player Assassin's Creed? ¿Dónde está Miguel Player Cyberpunk? Super cool ¿Por qué se están hablando? Dime Yo tengo que hablar también Y enseña No enseña mucho gameplay Tienen que hablar también Yakuza like a Dragon Está bueno esa Yakuza Ojalá que lo pongan en español Señores ¿Qué les pareció? No hubo gameplay El único gameplay que vimos fue al principio Que ahí si notamos el Ray Tracing A ver, a ver ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? Sean sinceros Dejan de ser fanboy ¿Cuánto le dan? Veo mucho songer ahora Veo mucho songer ahora Los boxers Es como que se quedaron callados Y ahora vinieron todos los songer ¿Cuánto le dan? 6, 6, 7, 8, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 7, 8 Por ahí van 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8 7, 7, 8, 9, 10, 20 6, 6, 6, 6 Saludos desde el botón Y solo hay una persona que tiene que tener Y aquí vamos a ver gameplay De muchos videojuegos Que yo me iba a sorprender Que yo iba a decir Wow, que gameplay Mira como se ve ese Assassin's Creed Mira como se ve ese Cyberpunk Que grafico Que gameplay La puta madre Que emoción Demasiada expectativa levantaron Demasiadas expectativas levantaron Demasiada y eso es malo Levantar demasiadas expectativas es malo Vamos a durar 5 minutos o algo más A ver si aparece algo Si aparece algo Porque gracias Ronaldo O Cristiano Ronaldo Bueno creo que era Cristiano Vamos a ver Vamos a ver Quiero ver esto De Smart Delivery Eso lo sabemos Eso lo sabemos Solamente hablan de la velocidad Solamente hablan que se jugará más rápido Se los dije que el Smart Delivery No iba a tener mucho el videojuego No iba a haber un gran avance Se los dije Se los dije Solamente habla de velocidad Que sería más rápido allí jugar Se los dije Que el Smart Delivery No iba a haber un gran cambio Que era un videojuego nuevo Que te iban a dar Es un videojuego retocado Un videojuego retocado Se los dije Quiero un videojuego con unas mejoras Se los dije Y decían que no Ahí están De lo dice Algunas mejoras va a tener Se los dije A lo que me criticaban Se los dije Se los dije Que Smart Delivery Que Smart Delivery Lo con que tú no sabes Que tú no sabes Se los dije Se los dije Se los dije yo Discutiéndome No lo con que será un videojuego Que será Se verá Como si hubieses comprado Otro videojuego Y yo Que no va a tener Algunas mejoras Será el mismo videojuego De esta generación Retocado Aprovechando el nuevo actor No loco No Será un videojuego Creado desde cero Para Serie X Y te lo van a dar Lo que te está dando Son mejoras Lo que te están dando Son mejoras No el videojuego nuevo Oye el juego El juego es De esta generación Mejora Con retoques Con algunos retoques Con algunos retoques Que eso yo se lo dije Son videojuegos Intergeneracional Que no aprovechan La consola No aprovechan La consola Yo creo como de aquí Tú sabes Como de aquí a dos Oye Como dos años De lanzamiento Que va a ser Se va a ver el poder De la consola Yo se lo dije La nueva generación Los videojuegos Cuando sean exclusivos Cuando sean exclusivos No loco Tú no sabes nada No loco Voy a retratar a muchos Voy a retratar a muchos Porque muchos me hablaron Muchos a Emel Los coges Estos videojuegos Lo nuevo Es que te va a ganar Tú no sabes nada Small Delivery No es así Como si fuera Retrocompatibilidad Tú sabes cuál Seguro Como si fuera Retrocompatibilidad La única Espérate La única diferencia Que hay Entre Small Delivery Y la retrocompatibilidad Es que Tú tienes un videojuego Retrocompatible Y pasaría igual Con mejora de FPS Y mayor resolución ¿Qué hace el Small Delivery? Es el mismo videojuego Pero más retocado Con más Con más mejoras ¿Qué hace el Small Delivery? Es el Small Delivery Es el Small Delivery Colocón que tú estás mal Y me decían Y atacaban que no Y yo bueno Vamos a ver mañana Que la Play 5 se va a ver De que se va a ver mejor Que la Play 5 se va a ver Así que no me venga Con los sueños Cogiendo fama No, no Se va a ver mejor Que la Play 5 Es ese ciclo Yo no lo veo mal Yo no lo veo mal Porque eso de tú Comprar un videojuego Y que te sirva Con mejora Porque va a tener La mejora Que te da La nueva generación Pero que ese título Está desarrollado Small Delivery Para esta Está desarrollado Para esta generación Que aprovechen un poco La nueva consola Lo que hace Y como mucho trazado De rayos Lo que iban a hacer Esos juegos Que iban a salir En esta generación Pero por la pandemia Y la vaina Mejor dije Vamos a dejarlo Para la nueva generación Y darle un poco De retoquito Y vaina Y eso es lo que vamos a hacer Yo se lo dije Pero que yo se lo dije Yo se lo dije Yo se lo dije En la Xbox Se va a ver mejor Que la Play 5 Llevesse de mi Vamos a ver mejor En la Xbox Red Dead Redemption En Play 4 Pro O en Xbox One X Mira Se lo dije Se lo dije En dos videos Se lo dije Le dije No va a haber Un salto Hasta dos años Porque la mayoría De juegos La mayoría De juegos Están diseñados Para estas consolas Actuales Y mucha gente No me cree El verdadero salto Se verá Cuando se empiece A desarrollar Exclusivamente Para la nueva generación Va a haber En la diferencia En eso Los juegos En el fin O en Hellblade 2 Es que tu va a ver Un poco la potencia Yo no creo ni tanto Ni gelo Yo creo que tanto Por Hellblade 2 Si Porque Hellblade 2 Es demasiado duro El juego Que es exclusivo Para la nueva generación Que diga Mira este juego Será para serie X Exclusivo Ahí se va a notar Pero mientras Sigan saliendo videojuegos Para las dos consolas No van a aprovechar La nueva potencia Que es algo obvio Ha pasado Que viva la pila Que viva la pila No mi gente Que eso es real Ustedes hablan Dicado No se te la flow La culpa de eso No de Xbox Boogie Show Que lo optimizó Así el juego Para eso Yo se lo dije Ninguna consola Va a demostrar nada Ahora Nadie lo va a demostrar Ni Xbox ¿Por qué? Porque hasta que no haya No se empiece a desarrollar Exclusivamente No habrá salto Gracias FBI Si de la Sofa 2 Se ve mejor Que todos esos juegos Que salen ahí Si De la Sofa De la Sofa 2 Se ve mejor Si claro De lo que vimos Hay de la Sofa Si se ve mejor Pero Recuerde Que esos son videojuegos De terceras compañías Hemos visto compañías Hay que ver ya Cuando veamos Lo exclusivo de Xbox Ahí se puede ver Ya de verdad Porque Hay que ver Lo exclusivo de Xbox De la Sofa Es un exclusivo Claro Es un exclusivo Se ve mejor Entonces hay que compararlo Con un exclusivo de Xbox Con el primer exclusivo que salga Se va a comparar Con uno que salga Porque no se puede comparar Con The Last of Us tampoco No se puede No, pero si intergeneracional Depende También Porque The Last of Us No es Smart Delivery También No se sabe Si es Smart Delivery No se sabe Una limpieza Es que hay tanta Mira la de vera Mira la de vera Mira la de vera Que hoy no había exclusivos Señores Hoy no había exclusivos Es solamente enseñando un poco Los videojuegos Yo se lo dije Gracias por ver Gracias por ver Él dijo ahí Él dijo ahí Que el próximo Insider Va a mostrar los juegos De Xbox Game Studio Sí, eso será Ya es julio 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 Eso no es ahora Eso es julio Eso es julio Señores ¿Qué puedo decir? Siendo sincero Esperaba muchísimo más Esperaba bastante más Me dejó a medias Este evento Daré un resumen Daré mi opinión Y realmente No vimos Assassin's Creed El Smart Delivery Resultó ser Lo que yo venía diciendo Que mucha gente le molesta Pero Lo venía diciendo Hace tiempo Y nada señores Ahora haré un resumen Rápido Daré mi opinión Y todo esto Sobre este evento Que la verdad Para mí En lo personal Dejó bastante Que desear No el de serie X No, es en julio Julio El de los Xbox Game Studios Yo creo que el Gameplay Yo creo que el Gameplay Lo va a dejar para julio El de Assassin's Creed Oíste No sé cuándo Deberían Es que ya deberían enseñarlo Algo Debe haber No van a aprovechar Es que estos juegos No van a aprovechar Toda la potencia Estos videojuegos Deja ponerle la música Esta de Recuerda Que yo estoy trabajando En la casa Y cuando Están atrasados Están trabajando En su casa Y están atrasados Por eso no lo enseñan Vamos a ver ¿Dónde está La música esta? Espérate Vamos a ver Señores Vamos a ver Vamos a hablar Un poco Antes de irme Quiero hablar Cinco minutos Me voy a tomar Cinco minutos ¿Qué le pareció? Siendo sincero ¿Qué le pareció A muchos? Yo le doy un siete Yo le doy un siete Yo le voy a dar Mi calificación Luego Un siete Yo le doy Todavía Los señor Le darán ¿Tú sabes por qué Yo le doy un siete? ¿Tú sabes por qué Yo le doy un siete? Porque salió Por el Yakuza El primero que salió Claro que Yuppe El Yakuza Me gustó El Que se pareció Hay par de jueguitos buenos Hay que salían Hay juegos buenos Pero no Espera Si ellos habían enseñado Un gameplay De Assassin's Creed Yo le hubiese Dado Una nota Más razonable Pero yo me la guardo Ahora voy a hacer Un resumen rápido De lo que me pareció Esto Y Los Sony Poniendo cuatro Y dos ahí Se queda Para todo Cuando salga Sony Le voy a poner un cero A Sony Yakuza Señores Muchísimas gracias A todos Por estar aquí De verdad Por elegirme a mi Habiendo muchísimos canales Y de verdad Le agradezco A todo Por la donación Muchísimas gracias De corazón Gracias Por confiar en mi canal Y nada Hay que seguir viendo Pero esto Lamentablemente No llenó Mis expectativas Y sé que de muchos Xboxers También Y hay muchos Sony Ahora mismo Disfrutando Ahí Miren los comentarios Miren como va ese chat Miren Miren ese chat Como va Disfrutando Mi gente Mi gente El que no se ha suscrito A mi canal Está el link abajo Chapote Pro Denle para allá Chapote Pro El link de abajo Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Será Dentro de una Una hora y algo No una hora No dos horas o tres Que suba El resumen Señores Dale Gracias mi gente Suscríbanse al canal Del manco este Ahí Chapote Pro Chapote Pro Pronto hará directo Y dejará de tener Internet de McDonald's Ahí Chapote Pro Hágalo por mí Suscríbase ahí Vaya directamente Chapote Pro Tal vez cuando el vea Tenga Dos mil quinientos O dos mil seiscientos Suscriptores Señores Muchísimas gracias Ahora sí me voy Y dentro de una hora Resumen De este Insights Gracias mi gente Nos vemos Hasta la próxima Bye